¿Qué es la política social en el Ayuntamiento de Linares? Se disolvió el patronato de bienestar social. Nosotros, Izquierda Unida, nos opusimos a esa disolución porque entendíamos que el patronato era un órgano municipal, aunque el gobierno municipal argumentaba que el patronato es un órgano aparte del ayuntamiento, pero eso no es así, eso no se ha ajustado a la realidad. El patronato sí era un órgano con estatuto y eso era un órgano municipal, pero dependía del Ayuntamiento de Linares. De hecho, las transferencias en los presupuestos municipales estaban señaladas, transferencias del ayuntamiento al patronato de bienestar social. Bien, como digo, el 21 de diciembre este patronato de bienestar social se liquidó de una manera que a nosotros no nos pareció porque fue muy rápido, con informes contradictorios, informes técnicos contradictorios en un principio. Y nosotros en el Pleno nos opusimos, Izquierda Unida se opuso a esta disolución. Entre los acuerdos a los que se llegó en esa propuesta al Pleno y que, como sabéis, salió aprobada por mayoría, había, decía uno de los acuerdos que la Junta Rectora del Patronato se convertía, los miembros y los miembros de esa Junta Rectora pasaban a formar parte de una comisión liquidadora del patronato. Y esa comisión no se ha reunido, desde el 21 de diciembre han pasado cinco meses, estamos ya a finales de mayo, hoy es 23 de mayo, perdón, 22 de mayo, y han pasado cinco meses, como digo, y esa comisión liquidadora del patronato no se ha reunido, por lo que no se han dado cuenta todavía de la liquidación del patronato, estamos esperándolas. Y también otro acuerdo plenario de ese 21 de diciembre era que se iba a efectuar una auditoría interna para dar cuenta de en qué situación económica estaba el patronato a la hora de liquidarlo, en el punto de la liquidación. Tampoco se ha presentado esa auditoría interna, es decir, no tenemos ahora mismo, a fecha de hoy, no tenemos ninguna información de cómo está el proceso de liquidación del patronato. Al no reunirse la comisión liquidadora, aparte de no tener cuentas, también hemos perdido participación porque, como digo, no se reúne, no sabemos en qué punto está y, por supuesto, los colectivos sociales que formaban parte de la Junta Rectora del patronato, pues tampoco tienen ninguna información, es decir, también se ha perdido en participación, en información, en transparencia, en fin, que esto ha resultado, pues que como nosotros nos temíamos, un fiasco. Aparte de que hace demasiado tiempo, son cinco meses, en los cinco meses ya se debía de haber dado cuenta, pues que tampoco, en fin, preguntamos a los técnicos, a las técnicas, pero por parte de los responsables municipales, pues no hay ninguna información. Luego también nosotros hemos constatado, Izquierda Unida, que hay ciertas necesidades en los centros donde se imparten unos cursos y unos talleres que tienen que ver, el programa, creo recordar que se llama de envejecimiento activo, pero hay varios cursos, talleres de gimnasia, de tai chi, de fisioterapia, risoterapia, hay, como digo, varios cursos y talleres que están muy consolidados, que tienen mucha demanda por parte de este colectivo de las personas mayores en Linares y también no solo personas mayores, sino personas con necesidades especiales y que tienen, como digo, mucha demanda y hemos detectado que tienen necesidad, pues hay necesidades en el funcionamiento, primero de más espacio, de aumentar esos horarios de los talleres porque hay mucha demanda en este colectivo de la población, más espacio y también hacen falta materiales para algunos de los cursos y talleres que se imparten que debe proporcionarlo el ayuntamiento porque es un servicio, una prestación que presta el ayuntamiento y que deben realizarlo el servicio municipal y que no recaigan sobre, de ninguna manera, los bolsillos de las personas que realizan estos cursos y estos talleres. Voy a poner un ejemplo gráfico para que se entienda a lo que me estoy refiriendo. Por ejemplo, el taller o el curso de gimnasia, pues tenía unas deficiencias que a propuestas de Izquierda Unida se van subsanando, pero no tan deprisa como quisiéramos, sino muy lentamente. La gimnasia se hacía o se desarrollaba, por ejemplo, apoyándose las personas en una silla para hacer ciertos ejercicios. Izquierda Unida propuso que se pusieran en el salón o en los salones donde se llevan a cabo unas barras para apoyarse, unas barras de gimnasia, unas barras donde utilizan también las bailarinas para apoyarse, para la danza y para la gimnasia. Las pesas con las que se hace la gimnasia son botellas de agua pequeñas, llenas de agua, que están en un contenedor y no son pesas, pesas que no creo que el coste sea mucho y que harían, además dan una imagen un poco cutre de este tipo de ejercicios, porque creo que el ayuntamiento tiene recursos como para resolver estas necesidades de materiales que no son tan costosas y luego una segunda parte, como digo, de necesidades de espacio y de aumento del horario y de los cursos. Esto me lleva a recordar que cuando se liquidó el patronato había un remanente de tesorería positivo en los presupuestos de dos millones de euros que nosotros denunciamos porque en aquel momento el presidente del patronato, el concejal, el señor Moya, defendía que eso era un ahorro que se había venido dando durante varios años de presupuestos del patronato de un remanente positivo, de un ahorro. Nosotros, yo como representante municipal, no manifesté mi desacuerdo tanto en la Junta Rectora del Patronato entonces como en la Comisión de Hacienda cuando se vieron los presupuestos, como en el Pleno de los presupuestos y cuando vimos los presupuestos municipales y la disolución del patronato porque para Izquierda Unida estos dos millones de euros no eran un ahorro es que no se lo habían gastado, que es otra cosa diferente. Ya lo denunciamos en su momento y seguimos recordándolo para que no se olvide porque como hemos detectado estas deficiencias en esta prestación de este servicio de bienestar social en estos cursos y talleres a los que me refiero y la falta de espacio y la falta de más cursos pues nos lleva a concluir, yo creo que no hace falta, en fin, mucho ser un lince para saber que no se han gastado ese dinero, que parte de ese dinero pues hacía falta para mejorar ese servicio o para la prestación de ese servicio. Por lo tanto, ese remanente positivo de tesorería, ese ahorro entre comillas es que no se han gastado dinero en bienestar social y que ese dinero, esos dos millones de euros que estaban en los presupuestos del patronato han pasado con la disolución del patronato, han pasado a la caja única, lo cual quiere decir que se van a gastar en lo que haga falta porque ya sabemos todos lo que es la caja única. Y luego hay otro asunto también de bienestar social que nos preocupa que es el centro de transeúntes, que tampoco tenemos ninguna información. Esta responsable municipal, esta portavoz ha pedido ya en tres o cuatro ocasiones el informe, la memoria final, que sabemos que por parte de las personas responsables del centro se rinde, se elabora una memoria a final de año para saber las personas que han asistido, las necesidades que hay, el servicio que se ha prestado, cómo ha afectado a Linares la entrada de personas transeúntes, cuánto tiempo están, qué necesidades tienen, en fin. Toda esa información que no conocemos tampoco, que yo ya digo que la he solicitado en tres o cuatro ocasiones en la Junta Rectora del patronato, ahora como no se reúne ni la comisión esta liquidadora y tampoco se reúne la comisión de bienestar social, porque todo lo que tenía que ver con el patronato pasa ahora a la comisión de bienestar social, la comisión de bienestar social se ha reunido en una ocasión, quizá en dos, no recuerdo ahora de memoria muy bien, pero en cualquier caso insuficiente para una ciudad que tiene unas necesidades que todos conocemos, que todavía Linares está pasando por la crisis, para nosotros en Linares no ha pasado la crisis, yo lamento que aunque digamos esto y que para algunos les parezca que es una forma negativa de referirnos a Linares, pero para nosotros es una forma realista de referirnos a Linares. Linares tiene unas necesidades desde hace unos años que todos conocemos, una situación para algunas familias, en algunos casos dramática, y pensamos que todo lo que se invierta en bienestar social es necesario y más, porque las familias en Linares tienen muchas necesidades. Por lo tanto, demandamos de los responsables políticos municipales, demandamos una reunión de la comisión liquidadora, una o las que hagan falta, porque en cinco meses debía de haberse reunido ya, que se lleve a cabo la auditoría interna, que es un acuerdo del pleno del 21 de diciembre de 2017, convocar a la comisión de bienestar social, y solicito ya públicamente la información sobre el centro de transeúntes. Y todo esto nos lleva también a otra conclusión, y es que uno de los factores, no el único, pero uno de los factores que influye en la ralentización de las tareas en el ayuntamiento y del trabajo, es la situación interna del Partido Socialista Obrero Español, de la política municipal, eso lo venimos criticando, no ahora, sino siempre, no nos parece la adecuada, pero en esta ocasión quizá influya un poco más la situación interna del partido y del grupo municipal a la hora de desarrollar las tareas, como he dicho ya varias veces, me he referido en ocasiones, a desarrollar las tareas del ayuntamiento, las reuniones de las comisiones, en fin, el funcionamiento interno del ayuntamiento y sobre todo esta área de bienestar social, que es la que más nos preocupa a Izquierda Unida, porque para nosotros bienestar social es un pilar fundamental dentro del ayuntamiento y dentro del funcionamiento del ayuntamiento de Linares. Gracias. 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 Gracias.